Gracias, señor presidente de la Sociedad Gambiana, académico y académica, señoras y señores. Hoy, naturalmente, es un día grande y alegría para la academia y queremos comenzar agradeciendo una vez más a la Universidad de Málaga acogernos en esta casa, en este maravilloso salón de actos y especialmente a la profesora Lélia Martínez Mazza, que nos hace hoy como afición universitaria de este acto. Se las presento brevemente, ella es catedrática de Historia Antigua en nuestra Universidad de Málaga, con una gran actividad, en este momento dirige seis tesis doctorados. Y se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo la licenciatura y el doctorado, obteniendo todos los premios de licenciatura, premio nacional, fin de carrera, premio extraordinario, de doctorado, etc. Es también académica nombraria de la Academia Andaluza de la Historia y miembro del Instituto de Historiografía Julio Carlos Barroja, de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha tenido varios cargos de gestión, vicedecana de dos grados en la investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, y también vicerectora junta de calidad y acreditación de título de nuestra Universidad de Málaga, hasta que en la actualidad ha asumido la responsabilidad de la referencia de NECA, de la responsable de la división de la evaluación del profesorado a nivel nacional. También fue pionera en poner el primer máster en la Universidad de Málaga sobre patrimonio histórico. Y hoy también nos alegra mucho de una profesora de gran prestigio, pero que trabaja mucho con nuestro nuevo académico el tema de la transversalidad. Desde hace siete años organiza en nuestra universidad los encuentros sobre transversalidad, de conocimiento, con una conferencia de temas muy diversos, presentando con el objetivo de construir una mirada mucho más heurística del complejo mundo actual, superando el dualismo de la separación entre ciencia y humanidad. Y también en el proyecto de futuro, y el más inmediato quizás está elaborando ya, o pensando en la revista Paradigma, que es también una marrilla, del año próximo, sobre la cultura general de la Universidad de Málaga. Les pido que por su favor nos dé una palabra de bienvenida antes de comenzar a su reunión. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, profesora. Gracias. 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 presidente de la Academia Malagueña de Ciencias y justísima secretaria de la Academia, justísimos miembros también, por supuesto, de la Academia Malagueña de Ciencias, queridos compañeros y compañeras, queridos estudiantes, queridos amigos y queridas familias. Para mí es un honor aceptar en este acto formar parte de la Academia Malagueña de Ciencias. Participo también con plena satisfacción en este ritual de escogida y bienvenida. Los ritos son acciones simbólicas que transmiten y representan aquellos valores y objetivos que mantienen cohesionados a una comunidad. Hoy día nuestro mundo sufre una fuerte carestía de lo simbólico. Acepto agradecido y totalmente convencido de que este rito simboliza mi instalación en un hogar especial de hombres y mujeres que creen en la ciencia y el conocimiento y que hacen de este modo, como diría el señor Sofoghán, a darle el tiempo que nos ocupa. Como es también simbólico el acto que a esta misma hora y a escasos 200 metros de aquí se está produciendo. El Santísimo Ayuntamiento de Málaga concede la medalla de la ciudad a la Universidad de Málaga. Un acto que, en mi opinión, une definitivamente a la ciudad de Málaga con su universidad pública. Universidad a la que he servido y sirvo desde hace más de 40 años y que con este acto me gustaría de alguna forma renovar públicamente mi increíble compromiso con la misma. Académicamente, a lo largo de mi formación como químico, siempre me sentir especialmente atraído por la disciplina en la que se estudiaba la interacción de la luz con la materia, por la denominada espectroscopía, por su especial potencialidad para conocer y comprender la estructura del mundo macro y microscópico. Una disciplina de alto contenido físico y químico. Su aplicación en química, biología, física, astrofísica o geología han sido, son y serán inmemorables. Solo a modo de modesto ejemplo, significar como que esa interacción de la luz con un sistema biológico que denominamos epidermis cutícula de las plantas superiores, esa pequeñísima porción de mundo que estudio desde hace más de 35 años, se ha dejado, podamos decir, seducir por dicha interacción, proporcionando una magnífica información sobre la constitución y el diseño biofísico del mundo. El título del presente discurso de mi incorporación en la Academia Malagueña de Ciencias es sin duda un título eterno, un título también probablemente demasiado ambicioso. Sí que me gustaría dejar claro que el tema que subyace bajo dicho título no desea ser en modo alguno una prueba de admisión, sino un modo de mostrar públicamente un reflejo de mi potencial contribución y futuro trabajo en el seño de la Academia Malagueña de Ciencias. Cuando trabajo sobre la luz suele impedirme siempre una percepción, una emoción que no se ha decidido y que va a hallar de la mera experimentación física y química del sistema u objetos particulares. Con esa actitud científica, con esa práctica en vícta, consciente y a veces inconscientemente, asumo y rindo modesto homenaje a lo que implica la naturaleza de la luz, a su fascinante historia a lo largo del siglo. Pero también, con el paso de los años, con la experiencia acumulada, con las lecturas que me han acompañado, me he ido sumergiendo y quedando la mayoría de dos veces, felizmente atrapado por el simbolismo y metáfora espiritual de lo que significa la luz de la naturaleza. Se trata, pues, de una especie de dolería fundamental, en busca de alguna respuesta a esa primera cita que aparece en mi presentación al comienzo de este discurso. ¿Por dónde se va a la Casa de la Luz? Pregunta que representa mi personal asombro por el universo. Se trata entonces de dos caminos diferentes. No podemos preguntar si serán convergentes o divergentes. Y en este discurso, el término luz, que psicológicamente proviene de la palabra griega fos y de la latina lux, es un vocablo que implica, en última instancia, travesalidad del conocimiento, una palabra que conecta muchas disciplinas para aproximarnos, siempre aproximarnos, a las claves para entender y comprender nuestro mundo. O si lo prefieren, y de un punto de vista más generoso, una palabra de tremendo potencial y simbolismo para nombrar e invocar lo inefable, lo imponente y también lo trascendente. La mitología griega nos habla de doce dioses menores, las llamadas Horas, que acompañaban a los dios Sol, dios Helios, en su recorrido por el cielo, proporcionando luz. Aujen, en la primera hora, la primera luz, que sigue en la torre, justo al amanecer, sigue hasta el acto, la última luz del día, cuando las sombras contienen el aliento, como dice la cuesta. Aujen es esa especial primera luz, que frailuza de un cántaro. El aire se serena y vista de hermosura y luz no usada. El aire maluz, un delicado color esofilo oriental, se escribe en la divina comedia, que guía a Virgilio y Dante en su salida casi de madrugada del infierno. Y hablando de color, de colores, recordad que estos, como decían los griegos, son, en última instancia, trozos de paraíso robados de los dioses. Ya el libro del Génesis, nos habla de un orden cronométrico del mundo, que tiene su origen en la luz. La tierra era caos, confusión y la puridad cubría David. Dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. De este modo se instala el tiempo de los hombres y mujeres, o como escribió Agustín de Ipona, las luces creadas antes de que las cosas fueran diferenciadas. Luz y tiempo, tiempo y luz, bellamente plasmados en los versos de Octavio y Padre. La luz esculpe el viento en la cortina, hace de cada hora un tiempo vivo. Entra en el cuarto y se desliza. La luz es tiempo de sentencia. Tiempo y luz, pintar el paso del tiempo a través de la luz cambiante del sol, como quiso el pintor Monet, quien entre 1892 y 1894 realizó más de 30 pinturas de las fachadas principales de la Catedral de Rouen. Su obsesión en el pintar los cambian en la luz del sol. Y escribió, «Corro tras una franja de color, esta luz se escapa, se lleva el color. El color, un color no dura ni un serenado». Aristóteles indicó la luz como condición constitutiva del medio, y éste, entonces, se activa y cobra vida. También asoció la luz al concepto y idea de lo transparente, y muy importante introduce el color como atributo de la luz. En su obra de ánima, Aristóteles va más allá en la dirección de este discurso, y cuando presenta la razón y el intelecto, los describe sencillamente como una luz. El pensamiento aristotélico es recuperado especialmente por las órdenes religiosas del medio. Así encontrado la figura del obispo inglés Glover Gosseteste en el siglo XIII, un auténtico adelantado en su época. En su libro, «De colores», define la luz, el color y los tipos de luces. Aporta además un avanzadísimo modelo para explicar el fenómeno de la visión. Los setentos conocían los tratados de óptica árabe, y consideró la luz como la materia original creada por Dios de la nada, a partir de la cual se sustancia el universo entero. Encontraremos a lo largo de los años y siglos siguientes todo un relato que podríamos cajar bajo la noción de la luz de la naturaleza. Así, la luz natural se sitúa en la estela de la filosofía coláctica, formando parte del lésico, por ejemplo, de Tomás Requino, fue traído de los setentos. Para él, la luz natural trabaja con los conocimientos adquiridos por los sentidos para transformarlos en inteligibles, para lo que es necesario, necesaria, la luz de la gracia concedida por Dios. Hay también toda la corriente más heredosa en el siglo XVI, que aportan visiones distintas. Está en el caso de Paracelso. Su idea de la luz de la naturaleza es clara. Se trata de una luz que la propia naturaleza, el doctor, nos otorga, nos regala. La misma naturaleza exterior nos habla, nos ilumina. La estela interior la recogió Espinosa en el siglo XVII. En su tratado tecnológico-político emplea el término luz natural para deducir, leo textualmente, las cosas oscuras a partir de las conocidas o concebidas sus notables. Espinosa, aunque no volverá a utilizar dicho término, diferenciará esa luz natural de la razón en su ética, especialmente ocupando el mismo lugar que su segundo y tercer género de conocimiento. De este modo, dicha luz natural o razón abandona la necesidad de inspiración o selección divinas y la deja como potencialidad, extensión, malconocimiento en su terminología para comprender el mundo. Espinosa, el autor, como algunos dicen, de una filosofía muy particular y anómada sobre la totalidad de las cosas, Espinosa, concibió un mundo con hordo, con orden, pero sin interés, sin propósito, sin finalidad. Espinosa, por cierto, experto creador y punidor de cristales, conocedor de las leyes de la óptica de su época, soñó con Grimíl Borges un claro laberinto. Un laberinto que no está diseñado para perderse, sino para en su recorrido ir de grande el mundo, para encontrarse en él. Les confieso que desde hace más de treinta años mi encuentro de forma muy discontinua en ese laberinto, y a través de unos recorrillos erráticos por su galería, sigo sintiendo un asombro casi infantil con el mundo que nos rodea, a la vez que me siga gritando a aprender, siempre aprender, a hacer las preguntas oportunas. Espinosa vivió en Holanda. Holanda era la sazón un país pionero, y a la cabeza de Europa en el estudio óptico sus negaciones experimentadas, plasmadas en la invención y perfeccionamiento de instrumentos tales como el microscopio y el telescopio. El microscopio fue construido hasta finales del siglo XVI, o principios del XVII, por el holandés Zakaria Janssen, el cual combinó dos lentes cóncavas con otros dos convexas, y creó un microscopio compuesto. Un mayor alcance de observación en este campo lo logró Anton van Rivanhoek, comerciante de la ciudad de Delft, considerado tradicionalmente como el inventor del microscopio simple, y también padre de la microbiología, como descubridor de los microorganismos. También explicó el invento a la entomología y a la observación de las plantas y del cuerpo humano. Holanda, ese país de la luz camizada por el agua, destacó también en la pintura, como todos saben, Rembrandt, Belmer, entre sus nombres más señores, dio un amplio elenco de pintores de la luz del paisaje, las ciudades, las casas, la vida hogareña y la gente holandesa. Hubo, sin duda, una fascinación por la luz en el siglo XVII, manifestándose por lo que no solo en Holanda, sino en todo Europa. Y la ciencia y la filosofía se hallaban esos años tocadas por la mirada óptica. Basta un solo repaso de algunas obras clave y autoras del momento. Kepler, Descartes con su dióptica, Hobbes, Robert Hooke con su mitografía, 1665, Francesco María Grimaldi y, sobre todo, Christian Huygens con su tratado de la luz en el año 1690. La culminación de todo ello aparece al borear el nuevo siglo en una obra fundamental de Isaac Newton, su famosa conocida óptica, en el año 1704. Los intereses acumulan que aquellas investigaciones se centraban en el estudio de la composición de la luz, su mecanismo de preposición, el fenómeno de la difracción o refracción de la naturaleza del color, sin olvidar sus aplicaciones prácticas. Destacar y recordar que en aquellos años se contrastaban y se enfrentaban el modelo ondulatorio de Huygens y el modelo corpúrpular de Newton, un modelo que duró todavía a cientos años más. La fascinación por la luz llegó a su punto máximo en el siglo XVIII, en el que los filósofos y científicos de la Ilustración intentaron llevar esa luz, de ahí el término Ilustración, a las aulas, a la sociedad y a los laboratorios de la época. Si saltamos hacia el siglo XIX, haré una parada en alguien muy especial, el gran Volkan Goethe. Ya en su madurez, se dedicó durante algunos años a estudiar sobre la luz y los colores. Escribió así su famosa teoría de los colores, obra que consideró, personalmente, superior a su obra literaria y con la que abandonó y retrasó otras, por ejemplo, la publicación de su famoso Fausto y también despreció el estudio literario, por ejemplo, de las canciones del gran músico Franz Schubert. Goethe, sin duda, sufrió una hipnotización especial por el color. Como él mismo escribió, la belleza suprema vibra con los más audaces colores. Goethe nos decía que el color es el lenguaje ontológico que transmite la esencia de la naturaleza. Saco aquí a colación a este autor, a Goethe, porque su obra sobre la luz y el color creo que nos enseña algo más. Goethe, en su excentricidad y obsesión por la luz y los colores, consigue convertir este esfuerzo en una mirada. Mejor en un acte de mirar. Algo que decide, sin duda, al buen investigador, al científico que abre nuevas perspectivas a través de una mirada diferente, que no es otra cosa que una nueva y diferente pregunta sobre lo que otros no han visto, no han sabido ver o sencillamente no han sabido formular la pregunta correcta. Llega el momento de llenar la pantalla de ecuaciones. Antes de ello, comentarles que en el año 1832, año del muerte de Goethe, es de donde se procede la primera, la que se conoce como primera fotografía, en realidad, un daguerrotipo en el cual se atrapó la luz de una avenida de las calles de París, se atrapó la luz, fue dada por Louis Daguerre, él se reconoce como la primera fotografía de la historia, atrapando la luz de una ciudad como era París en aquel momento. Buena coincidencia. No sé si ustedes que reconocen las cuatro ecuaciones que están en la pantalla. Son las cuatro ecuaciones del físico escocés James Clare Maxwell, que relacionan los campos eléctricos y magnéticos, pero también contienen el secreto de la naturaleza de la luz, que nosotros creen que la luz es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Velocidad que veamos de Gaulle había venido preliminarmente más de medio siglo atrás, la autera belleza y consecuencias de estas ecuaciones nunca dejan indiferentes a quienes se aproximan a estudiar las leyes de la óptica y las leyes del electromagnetismo, las cuales quedaron de este modo unificadas. Albert Einstein, sobre esto, quizás con usar envidia, dijo que se emocionaba pensando en el hecho del momento, el instante justo en que el físico escocés vio claramente en el desarrollo de sus ecuaciones su gran conclusión sobre la naturaleza de la luz. A muy pocos hombres y mujeres se le ha concedido esa subida experiencia. Incluso aún, en un rango por supuesto muchísimo menor y muchísimo más modesto, recuerdo, cuando estudiaba esta ecuación en el segundo curso de mi carrera, la sensación de grandeza y alegría intelectual en el sentido de mi querido espinosas que me produjeron. Y al igual que muchos otros científicos han expresado, digamos, aquí y ahora, por supuesto y con todo respeto, la conocida sentencia. Y Maxwell dijo, hágase la luz. Sigamos apuntando a la ciencia. La ecuación de Marx Planck del año 1900, justo empezando en el siglo XX, es otra ecuación universal conocida por cualquier estudiante de ciencia y de bachillerato. Es la ecuación clave que nos define y destapa otro secreto de la materia, que es la incretización y cuantización de la misma. Ecuación que permitió a Albert Einstein en 1905 explicar el efecto fotoléctrico por el que recibió el premio Nobel al definir las fotórias de la luz como partículas energéticas. De este modo, Newton y su modelo corpuscular de la luz toma vida y resucita 200 años después. Hasta que otra ecuación, una ecuación muy sencilla en la que cohabita, fíjense bien, el parámetro de la óptica más conocido como es l'Anda de la longitud de onda, con la más pura mecánica clásica, producto m por nuevo en masa por velocidad, cantidad de movimiento como dicen los físicos y la constante de Planck. Me pregunto si se puede pedir más en una ecuación tan simple y sencillez. Es la ecuación formulada por Louis de Broglie en 1924. Dicha ecuación postula la denominada dualidad onda-corpúrcula. Entre otras cosas, esta ecuación nos dice que una partícula, un electrón, por ejemplo, que se desplace a gran velocidad lleva asociada una longitud de onda que puede llegar hasta muy pocos nanometrón, muy pocos milésimas y millonésimas de metro, distancia y tamaños interatómicos. Si esto se conjuga en una técnica que se denomina microscopía electrónica, podríamos, podemos de hecho, como supiraba la gran poetisa americana Emily Dickinson, llegar a ver la carga de los átomos. Hay más ejemplos. Sabemos bien desde nuestro estudio de la mentada y de un singular proceso de transducción de energía que supone la conversión en las plantas de la energía de los fotones de luz solar e energía química. A esos procesos los llamamos fotosíntesis. Y es claro que al entender nada más sino al menos el delicado estado alejado del equilibrio, estado estacionario en el que se encuentra y se obtiene nuestra biosfera y nuestro planeta. Hoy sabemos que la luz se curva, que puede perderse en un gran agujero negro, que las ondas electromagnéticas que nos llegan de las galaxias y de las estrellas cercanas y lejanas son en realidad mensajeros del tiempo. como digo, se podrían dar más y más detalles, pero nos detendremos por aquí. Lo harán pensando que esas mismas ondas, esa luz ha fascinado y llamado la atención de millones y millones de personas con miradas distintas sobre nuestro mundo. en un discurso como este que pretende ser transversal, la luz de Newton, la luz de Maxwell, la luz de Hawking, es en realidad la misma luz que ha guiado a los grandes caminantes románticos, los banderes alemanes y los románticos ingleses que asumieron sus largas caminatas y marchas como actos poéticos, como actos creativos, como si fuesen auténticas ceremonias de comunicación entre John y la madre naturaleza. La misma luz que le creaba el arquitecto Louis Kahn cuando reflexionó que la materia es luz consumida. La misma luz que llevó a Kandinsky a equiparar el efecto del color y la música, definiendo a ambos como vibraciones anínicas. O la misma luz que el poeta Tom Espedio evoca el atardecer, esa ola violeta en la que como dice el poeta de la Tierra los días, el alma aguarda el corticante. Luces en las que nacen mitos, luces que suponen enigmáticos latidos de la naturaleza, como ocurre en la pintura de William Turner. Es travesariedad el conocimiento, es entrar en el auténtico cómo de las cosas de nuestro mundo, no el por qué, sino el cómo de las cosas de nuestro mundo. Es diferente y mucho más que divulgación. Quiere decir sencillamente que no hay un lugar privilegiado de observación y reflexión para aprehender este mundo. Y si nos asomamos a una medida de disparidad de observatorio privilegiado de referencia y prestamos atención a la sutileza de su diseño, sus formas, sus colores, sus sonidos, no podemos dejar de sentir no una aproximación a una armonía en nuestro mundo, sino una multiplicidad de aproximaciones que me sugieren personalmente un sentimiento ahora sí único de asombro y de latente belleza. Soy totalmente consciente de que la realidad de este mundo, como lo dijo Borges en sus ficciones, es fruto de múltiples historias y es lo más parecido a un bosánico, un cómodo medano, difuso, de formas vibrantes, vivas y llenas de color. Solamente en este singular escenario es capaz de surgir el concepto de emergencia, la verdadera emergencia que conecta los pilos de nuestro mundo físico y que supone la más rica, quizás también la más difícil, aportación para entender y comprender la arquitectura y diseño de un mundo. Un mundo, como dijo ese personaje singular que fue William Blake, en el que todo lo que puede ser pensado puede ser una imagen de la verdad. Llegado a este punto me permite iniciar lo que podría suponer la coda final de mi discurso y lo haré sobre una impactante fotografía que todos reconocerán de inmediato. La fotografía de un agujero negro que inundó hace escasos meses los medios informativos de todo el mundo. El astrofísico holandés tiene que ser holandés Heino Falke investigador del equipo que trabajó durante años para obtener dicha imagen en su libro La luz en la oscuridad ante la reclutada pregunta de científicos de curiosos de periodistas ¿qué es lo que se ve realmente en esta imagen? ¿Es el horizonte de sucesos un horizonte espaciotemporal consecuencia de la desaparición de la luz en su interior? Ante esas preguntas responden se ve solo su sombra la sombra que define a la luz en su desaparición. Se fusionan en esta imagen la teoría de la adaptividad y la mecánica cóndica. Los fotones de luz hacen que el espacio y tiempo sea medible a la vez que se desintegra. Los hogares negros hacen desaparecer la luz pero siguiendo Stephen Hawking si tienen lugar otros horizontes otros espacios temporales consecuencia de la desintegración del campo gravitatorio dicha desintegración daría lugar a luz de nuevo. Al comienzo fuera luz y al final tal vez solo quedará luz. Un modelo físico indemonstrable pero sin duda perturbador a la vez sin duda también fascinante. Les sugiero que le pongan a esa imagen y a esa hipótesis el sonido del trémolo del temblor de los violines de los segundos iniciales del comienzo de la novena Sinfonía de Héctor y de mi querido Anton Brunner y la experiencia le aseguro que será insustituible. Todo lo anterior me trae a la cabeza una palabra reciente desgraciadamente desaparecido y muy admirado escritor por Javier Marías Hay una enorme zona de sombra en la que solo la literatura y los artes penetran una zona no para iluminarla y extraecerla sino para percibir su inmensidad y complejidad al encender una pobreza que al menos nos permita ver que están como ven ciencia y poesía de nuevo se abrazan y confunden ya casi a punto de terminar de como mis palabras de comienzo cuando lo guía ese doble viaje mental a través de las palabras luz y naturaleza y lo hago adoptando la palabra luz como palabra clave de este modesto esfuerzo de traversalidad y para ello adopto también una brevísima brevísima y luminosa sentencia emoción de universo emoción de universo como esencia de emoción poética y creativa en sus dobles y resonantes vertientes humanística y científico técnica podríamos hacer un buen listado de palabras clave para definir ambas vertientes humanística y científico técnica y así encabezadas por la palabra poiesis creatividad decidirían palabras tales como inspiración pasión imaginación forma composición representación diseño método teoría formulación observación emergencia ensayo error resuelven esas palabras en suma como el más filósofo de la ciencia Karl Popper escribió allí donde se escriban algunas de estas palabras de esas palabras el cosmos habrá triunfado se habrá impuesto al caos o recordando Spinoza una vez más quizás quizás las rutas en la verdadera transversalidad podían estar a través de la esencia de las cosas singulares hay que terminar con poesía como diría el gran George Steiner y me va a permitir que le recite un breve poema del poeta español Lorenzo Oliván que se titula el mundo empieza cuando miro la luz intuyo en ella una actitud pensante que refugida su silencio crea silencio creación y pensamiento traspasan de hermosura transparente tal presencia incorpórea pensamiento silencio y creación en estas tres palabras cabe el mundo y cada día en estas tres palabras a que a luz de la luz el mundo empieza muchísimas gracias aplausos 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 muchísimas gracias profesor Valeria Bayona por este magnífico impresionante discurso se cumplen todos los presentes actuados para el ingreso a la academia y a continuación procedemos a entregar los símbolos que materializan su pertenencia como son la medalla y el diploma les ruego ya serte aplausos 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 La tradición académica y los Estatutos establecen que al discurso de ingresos responda uno de recepción por parte de la institución, pronunciado por un relevante miembro de la misma, designado por la Junta del Gobierno, según establece el artículo 14 de nuestro Estatuto. Tienen las palabras del excesimo señor, profesor Don Ignacio Múnich de Castro García, académico de Número. Excelentísimo señor presidente de la previa de Cierre de Mábala, ilustrísima señora profesora Celia Martínez Márquez, ilustrísimas señoras y señores académicos, Señoras y señores, tengo la honor y la alegría de presentar a la academia y recibir al Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Don Antonio Heredia Bayón, y he trabajado durante muchos años en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Mábala. Antonio vio la luz por primera vez en Jodat, provincia de Jaén. A lo largo de su vida, la luz, en todos los significados de esta palabra tan rica como acabamos de ver, va a ser el leitmotiv de su pregunta vida filosófica, de su vida académica como biofísico y de su vida filosófica, porque Antonio Valcretuí es un gran filósofo. Aprendió las primeras letras en una entrañable escuela de enseñanza primaria en el municipio de El Campio, provincia de Córdoba, allá en los años 1962-1966. Escuela de la que guarda un recuerdo especial de aquel mapa de España en que los alumnos aprendían a señalar las coordenadas de lo que iba a ser el escenario de su vida. Conserva hasta hoy el honor de lo que fue su primera aula. Aula. Término venenado por Antonio y con estas palabras. Aula de la que hay que recordar su noble etimología. Espacio sagrado, donde se llevan a cabo ceremonias sagradas. Se trataba con su familia a Torre del Mar, donde estudia el bachillerato en el Instituto Reyes Católicos de Belén. De vuelta a la Universidad de Málaga. De vuelta a esta. Accede a la fundada Universidad de Málaga para cursar la licenciatura en Ciencias Químicas, graduándose en la primera promoción en el año 1979. En esta misma universidad realiza los cursos de doctorado en el Departamento de Química Física, bajo la dirección del profesor Hernando Huelvo, sobre estudio teórico de la deformación molecular del 10 anuleno y sus derivados, obteniendo el grado de doctor en 1988. Fue su primer trabajo y su primera intuición sobre la gran información que se puede obtener por la espectroscopía, ese encuentro fugaz de la luz con la materia. Hoy podemos decir, como honra de nuestra universidad, que este científico, Peritmán, ha sido destacado por la Universidad de Stanford, como uno de los científicos de su área de mayor impacto mundial en el año 2020. Y recientemente ha sido destacado también en el año 2021. Antonio Heredia completó su formación con una larga estancia en los Estados Unidos, en los años 1988-1989 en la Michigan State University, especializándose en la caracterización fisico-química de los polígolos vegetales, en especial de la furtina vegetal, en la que ha sido un pionero en la descripción biomecánica, térmica, óptica e hidrodinámica de las energías y cutículas de las hojas, y sobre todo de los frutos. Su investigación ha derivado en aspectos prácticos del estudio de la calidad del fruto y las fisiopatías consecuentes al agrietado y rayado de los mismos. Ya en las primeras páginas del Génesis aparece la gran importancia de las características organolépticas de los frutos. La fruta era buena de comer, atrayente a los ojos y deseable. Génesis 3. Verdaderamente, la impresión de la cutícula del fruto es una gran importancia para la comercialización del brinco. Basta pasarse por un mercado y ver el cariño y el orden con que están expuestos los frutos de diferentes brillantes colores. De vuelta a España, de los Estados Unidos, se incorporó a la joven Universidad de Málaga como catedrático en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. Pertenece al Consejo Editorial de Revista de Gran Prestigio en el área de la biología vegetal, como Frontiers Plant Pariolum, Journal of Experimental Bottom, New Vytomatologist in the Horticulture, es tamaño evaluador habitual de proyectos nacionales e internacionales, en vista cabal del Instituto Portiguitos Tropical y Mediterránea, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Málaga. Desde su incorporación a la Universidad, el profesor Antonio Heredia, dirige un grupo de investigación donde ha sido investigador principal de 13 proyectos de investigación, ha dirigido 14 tesis doctorales y ha publicado 147 artículos en revistas internacionales de gran difusión, siendo solicitado más de 10.000 veces por otros investigadores. Sería prolijo con mi parte seguir enumerando sus créditos académicos, pero realidad quizá lo más importante para mí de su rica personalidad es que Antonio Heredia, que soy sofós, un maestro, porque ha llegado al grado supremo del conocimiento según la escala establecida de los griegos, la ascesis, el conocimiento por dos sentidos, la toxa, la opinión, la episteme, la ciencia, por el conocimiento de sus causas, y la filosofía, la sabiduría, entrando en el grupo de aquellos hombres que según el libro de la sabiduría serán la salvación del mundo. Mejordemos la sentencia, multitud o sapientium, sanitas est, ormes derrami, sacerdia 6.24. La multitud de sabios es la salvación del mundo. Antonio Heredia, además de haber profundizado durante más de 40 años en las estructuras moleculares de la orquía polímeras, y diante el estudio de la intercesión con la materia de la radiación electromagnética de diferente longitud de onda, ultravioleta e infrarrojo, es un gran ensayista, y a la manera orte y llana, manejando con gran pinura su escenario intelectual, y secando palabras y conceptos, es capaz de hacer brotar en el entorno de la sed de la pregunta. En un profundo ensayo elogio de la pregunta, publicado en la revista de cultura de la Universidad de Malga, para Bigman, en la que es fundador, el profesor Antonio Heredia define el ser del hombre o una pregunta que se interroga sobre su propio ser, y como consecuencia inmediata, se pregunta por la naturaleza, por los demás hombres, por Dios. El interrogante surge, estas son sus palabras, del asombro del sobrecogimiento, y la unidad ante la fantástica complejidad del mundo que les rodea. Ya nos había dicho Aristóteles que al maravillarse, los hombres ahora y en todos los tiempos comenzaron a filosofar. Como buen filósofo, para Antonio el maravillarse es fruto del ensimismamiento. En otro de su ensayo, cuyo título es elogio del ensimismamiento, nos descubre la profundidad de las preguntas que se ha ido haciendo a lo largo de su vida académica, porque como Montaigne tenemos un alma capaz de volverse sobre sí mismo, capaz del silencio y percibirlo su tiempo. En otro de sus ensayos, la sutileza en la construcción de una imagen del mundo, reflexiona sobre el silencio, tema recurrente en sus espíritus, con palabras fígeos, ese silencio, según Antonio Heresia, se celebra, es el que precede al instante justo, en que diferenciamos sutilmente lo bello de lo grotesco, la verdad de la mentira, lo efímero de lo eterno, pues la belleza en profundidad solo la sienten los filéngulos. Igualmente, Antonio ha reflexionado mucho sobre el quehacer científico y ensayos como gramática de la creación artística y científica, el dolor de la palabra y el lenguaje científico, de manera que sin intentarlo formalmente, nos da en sus ensayos lecciones de epistemología y ética. Su ética como investigador está resumida está resumida en estas palabras. Comunicar ciencia es además un modo de hacer ciencia y el comunicar debe ser siempre con un lenguaje claro y distinto. Sigue afirmando, la oscuridad muchas veces es el manto que cubre la banalidad o panuidad de las ideas. Y en otro lado, los científicos debemos buscar ese medio de comunicación equivalente a la orquesta para comunicar la esencia de nuestra palabra, nuestra partitura particular científica. Quizás sea de juego cuestión de emoción, lucidez e imaginación. Por eso Antonio Eurelia afirma una buena metáfora produce una sacudida intelectual y emocional que amplifica la sensibilidad y la recepción del lector u oyente. Estas palabras que recuerdan la herméutica del francés Paul Ricoeur en la Metaforby y en la firma la verencia ontológica de la materia y la metáfora. Y por eso para Antonio Eurelia la luz es la mejor metáfora del ser, el ser más profundo de toda la realidad. Este eco de lograr la comunicación caracteriza al sabio ya lo firmaba el libro de la serenidad cuando decía del sabio. Nombradamente aprendí la serenidad y sin envidia la comparto y no me guardo sus rímenes. La serenidad sí. Antonio Eurelia ha aprendido a hacer buena ciencia y buena docencia porque como él dice a base de trabajo personal y disciplina de aprender a corregir errores para establecer criterios personales ha llegado a tener el paso para generar para dar la luz de nuevo la metáfora de la luz. La clase magistral que para él tiene el valor de interpretar una obra musical. La música es algo más como un hobby para Antonio Eurelia es la perfección del potencial de la luz por otro de los sentidos humanos. Hábil con el clarinete melómano para función es coordinador del ciclo de música de cámara de Alorín de la torre. Leyendo sus ensayos tienen sentido las expresiones luminosas que corrientemente usamos para describir la música. Decimos una sinfonía brillante de Johannes Guernas la paleta de colores de los cuadros de una exposición de Mauds Moussor con la música de los impresionistas de Ivo Esfabirfi o de nuestro Manuel de Guayas. Desde la música hemos llegado de nuevo a la luz y es que la luz en la entraña de la verdad lo en vano oraba el salmista. Envíame Señor tu luz y tu verdad y ellas me guíen y me conduzcan hasta tu nombre santo. Señoras y señores académicos con estas palabras que quiero hacer un cojejo de la personalidad de Antonio Heredia que se incorporó hoy a nuestra Academia Malagueña de Ciencias. Bienvenido serás Antonio a nuestra Academia. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias profesor generosidad realmente hoy nos enriquecemos muy mucho agradecerle a la profesora Martínez Maza que propresida a nuestro secretario general a todos por su asistencia. Hoy es un día de felicitación y de enhorabuena a la Universidad de Málaga gracias por acogernos felicidades por ese 50 aniversario de servicio a la ciudad como decíamos cuando le entregamos la placa la institución que más ha transformado nuestra ciudad nuestra provincia en el último medio siglo y siempre mejor felicidades por la placa en este momento por la medalla de oro que en este momento se le está entregando de la ciudad de Málaga nos felicitamos como academia también por nuestro 50 aniversario y por esta incorporación y por la nómina que tenemos y nada más muchísimas gracias se levanta la sesión gracias aplausos